No estamos como queremos Eh, bro Bro, hey Hablemos Bueno No entras acá, ¿no? No entras No entras Si entra No sé si es así, yo no te hice nada Más espacio ¿Cuánto espacio era? O sea, ¿cuál es el espacio máximo que puedo tener? Está ahí, hijo de puta Tengo que subir, brother No me hace Brother, por favor Decime No tengo nada, boludo ¿Acá entra? Parece que se está yendo Ahí está, hijo de puta Metí un pingazo Bro Eh, ¿cómo que no puedo bajar? Ah, claro Está él, subiendo Acá está el corazón Ah, creo que sí A ver Sí, mira, por acá Bueno, bro Colora Vamos a curarnos Ya que tenemos de más Informe de... Mirá, ahí hay números Esta es la de la caja fuerte La cajita para poner la joya Joya Eh... Balitas Que no pienso usar Porque hace ruido Está allá Vendrá Vendrá Ah, hijo de puta Cómo impone el forro Seis Dos Punt Y esto Para la Matilda Combina Si pasa La concha De la lora ¿Por qué ya no pasa? Bueno Hijo de puta ¿No querés hacer más ruido? ¿No querés hacer más ruido? Carta de los stars A mis colegas Los stars De stars Bien ¿Había un leaker? Esperá La pistola, ¿no? La Magnum Era torre del reloj ¿Cómo llego ahí? Ni puta idea No me quiero morir la concha de la lora ¡Son dos! ¡Corre al mano! ¡No debía ser esto! ¡Ja, ja, ja! A ver, nuestra primera muerte Lindo culito, mi amor Esto lo vamos a abrir sin hacer ruido Sería un golazo, ¿no? O sea, ruido está haciendo, pero... Ni se enteró Yo sé que estás viniendo, él Yo lo sé, vos lo sabes Hola Por acá, ¿no? Era por el otro lado Explota Me puedo ir para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá No tengo para curarme Hola, pelado Te cayó el gorro Vení, pelado Subí, dale Subí, subí, subí Subí, subí El meow Y ahora ¿Me dejas los tres? ¿Dónde estás? Estás bajando Por favor Por favor Quizá acá Para allá No sé cómo no me pego Acá hay una porra No, lo parpí La torre del reloj Decime que acá no sube Porque No, lo parpí No, lo parpí Acá hay cositas todavía Creo que acá no entro, porque si entrase me cae piña, o sea, vamos a correr Y vamos a agarrar que acá había algo Oh, se rompió el yugo Hay una puerta Agarramos lo que tenemos que agarrar acá que se cayó Ah, y tenemos que volver a la comisaría Che, guardo Combinar Examinar Ahí tenemos el otro componente Oye, están los perros No, 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 no Ahí está, tenemos los dos Y ahora hay que hacer que esto llegue Sí Ahí, mira, no sé qué hice, pero lo hice Un sprite Nota de Ben La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí, pero los zombies no son lo peor Nombre, clave, tirant Tairant Es la arma biológica definitiva, desarrollada por esos indeseables en secreto Pensar que esa cosa está deambulando por aquí Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Oh, sí, bro Sí, pero eso no explica los rumores sobre la orfantía Yo solo encuentro que es muy coincidente que Umbrella es uno de los beneficios No, 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 no Ah, ahí está la transcripción Bien, tenemos la llave del garaje Hijo de puta Olé, puto Bro, porfa, dale No, 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 no No, 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 no Ahí me estuvo siguiendo 5 minutos, ese bicho de mierda, 5 minutos, 5 horas. Le gustó que le hayamos dado la grabación. ¿Podemos abrir el shutter? Sí. ¿Es que el entero que necesitas? No, no. Ben no llegó. Bueno, ¿qué estás buscando exactamente? Más información sobre las personas responsables por esta mierda. ¿Qué es lo que tú? ¿Tú intentas salvar el mundo? Le dije a Lieutenant Brenna que te traje ayuda. Buenas tardes en obtenerlo. Umbrella. Ii está viendo las camas, no lo sé. ¿Verdad? No hay que decir una regla. KUNSHAP KENDON Y estamos en un apocalipsis zombie, bro. ¿Qué es esto? ¡Oh, cañón largo! Nice. Granadita. Y más cositas, ¿eh? Nota para el dueño. Me imagino que tienes tus razones para quedarte, así que confío en que, sea lo que sea, tendrás cuidado. Aún así, si las cosas van a peor y tus otros preparativos no salen bien, ya sabes de dónde puedes encontrarme. Haré, haré todo lo que pueda para ayudarte, Silvay, Valentine, Silvay Nugget. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Apenas de dejar que ellos existen. ¿Ema? Amor, yo te dije que quedan. ¿Papi? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿El herido? ¿Te desespero? ¿Qué? ¿Ok? Y voy a llevar a ti a la cama también. ¿Ok? Emma... Just go. Just give us some privacy. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Es una cosa que me mantiene la verdad. Pero ¿por qué él? Quiero saber qué está pasando aquí. Y parar a quien está detrás. Me ayudando a la gente como ellos, eso es por eso que me uní la fuerza. Mi misión es tomar todo el operación de Umbrella. Podemos no hacerlo. No, no, no. No, 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 no. Lo haré. ¿No? ¿Has escuchado de la Corporación Umbrella? Es una compañía farmacéutica que se reconoce bioseguridad. Tienen un virus. Se transforma a la gente a los monstruos indestructibles. Eso explica las cosas horribles que he visto. Y por eso estoy buscando a Annette Birkin. Ella es la persona en Umbrella, responsable de lanzar el virus. Voy a traerla. Que asco. ¿Vos sabés lo revaloso que debe estar esto? No. 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 Eso sonó. Agresivo. Eso. Parecía un bicho, no parecía una bomba. ¿Qué es lo que pasa?